El oxalato de calcio, el componente principal de los cálculos renales, es insoluble en agua. Por esta razón puede ser utilizado para determinar la cantidad de iones de calcio en fluidos como la sangre. El oxalato de calcio aislado de la sangre se disuelve en ácido y se titula en una solución estándar de permanganato de potasio como se muestra en el problema 4.95. Bueno, supongamos que en el 4.95 está la ecuación química, pero digamos que no. Digamos que vamos a resolver esto a las malas. Digamos que nos quieren rajar. En una prueba se encontró que el oxalato de calcio en una muestra de sangre requiere cierto volumen y concentración del dato. Nos piden determinar el número de miligramos de calcio por cada mililitro de sangre. Una concentración más a volumen. Ok, entonces vamos a resolver esto primero para el balance de cargas y materia. Hay que balancear. Entonces la clave radica en que la mayoría de las titulaciones redos con oxalato de potasio producen dióxido de carbono y agua. Siendo el dióxido de carbono el elemento clave que cambia de estado de oxidación. Por lo tanto podemos escribir oxalato de calcio más permanganato. En estas titulaciones generalmente se genera algo con manganeso 2 y el carbono queda aprisionado en dióxido de carbono. Más otras cosas. Planteamos las medias reacciones. Balanceamos materia. Encontramos los estados de oxidación. 4 por menos 2 es menos 8. Le quitas 2 positivos del calcio. Sería menos 6. Inviertes el signo. Sería más 6. Divides entre 2. Sería más 3. Y sabemos que el carbono en el dióxido de carbono es más 4. Para el manganeso tendríamos lo siguiente. 4 por 2 menos 8. Le quitas 1. Menos 7. Por lo tanto el manganeso va a estar en más 7. Y el otro manganeso va a estar en más 2. Por su carga iónica. Calculamos los electrones. O sus equivalentes. Entonces sería más 3 por el número estequiométrico de la sustancia que lo contiene. Es un 1 negativo porque es un reactivo. Por el subíndice del carbono que es 2. Más la carga es más 4 por el número estequiométrico de la sustancia que lo contiene. Más 2 porque es un producto. Por el subíndice más 1 que podemos ignorar. Calculamos y tendríamos lo siguiente. 3 por 2 es 6. Sería menos 6 al multiplicar por menos 1. 4 por 2 es más 8. Lo que me da más 2. Por lo tanto serían dos equivalentes en la primera media reacción. En la segunda media reacción tendríamos lo siguiente. Número de carga más 7. Número estequiométrico del permanganato menos 1. Porque es un reactivo y el subíndice es un 1 que podemos ignorar. Más. Número de carga más 2. Número estequiométrico más 1 porque es un producto. Puedo ignorarlo. Subíndice 1 positivo. Puedo ignorarlo. Por lo tanto operamos. Menos 7 más 2 es igual a menos 5. Por lo tanto tendríamos 5 equivalentes. Un par y un par distinto de 1 debe equilibrarse por recíprocos. Ambas medias reacciones se multiplican. Por 5 la primera. Por 2 la segunda. Y eso ya me da los equivalentes que estaríamos buscando. Es decir, el número estequiométrico del oxalato es un 5. Y el número estequiométrico del permanganato es un 2. Todo lo demás no nos importa. Con esto claro. Podemos resolver el balance de masas. Pero necesito la parte que contiene los datos. Es esta de acá. Y lo vamos a hacer por teoremas de álgebra y por factor de conversión químico. Vamos a montar esto sobre la estequiometría concentración a masa. Y después hacemos las modificaciones. Normalmente para una fracción de masas en el cociente colocaría la masa de la muestra. Pero aquí voy a colocar el volumen de la muestra. Entonces, primero multiplicando el volumen de la titulación. 24.2 mililitros del permanganato es el volumen de la titulación. Organizados como valor, unidad de medida, identidad de sustancia. Y dividiendo el volumen de la muestra de sangre. 10 mililitros de sangre. Valor, unidad e identidad. Multiplicamos y sería un mililitro teórico de solución. Y multiplicando los milimoles del soluto puro. Que es la interpretación de la concentración molar. Por lo tanto, asignamos al milimol el valor de la concentración molar. Es una concentración muy baja. Eso quiere decir que vamos a obtener un resultado relativamente bajo. Dicho esto, continuamos convirtiendo de milimoles del permanganato a milimoles del oxalato. Voy a codificar el oxalato como ox. Y también debería haber codificado el permanganato como per. Porque esto se está alargando. Entonces el ratio estequiométrico diría de milimoles del permanganato a milimoles del oxalato. El ratio estequiométrico, entonces 2 para el permanganato, 5 para el oxalato. Continuamos con de milimoles del oxalato a miligramos del oxalato. El milimol lleva la unidad teórica y los miligramos la masa molar que hay que calcular. Entonces, calcio 40.08 por carbono 12.01 que se repite dos veces, más oxígeno 16 que se repite 4. Aquí debemos haber cometido un error de digitación. Probablemente un por por un más. Es este. Ahora si sale a dos cifras significativas o menos, sería 128, dos decimales de confianza o menos. 128.10 miligramos del oxalato. Pero lo necesito en gramos porque, no mentiras, no lo necesito en gramos. Entonces nos piden número de miligramos de calcio. Rayos. Es calcio iónico. Entonces si necesitamos un factor de conversión más. Y no necesitamos hacer esta masa molar del oxalato. Entonces, porque nos piden es la masa de calcio. En realidad necesitamos relacionar una milimol de oxalato a los milimoles de calcio en ese oxalato. Entonces, como solo hay un calcio, podemos decir que hay una milimol de calcio en cada milimol de oxalato. Ahora sí puedo relacionar una milimol de calcio a miligramos de calcio. En una relación en la cual los miligramos son la masa molar o peso atómico del calcio. Sacamos tabla periódica y el calcio es 40.08. Ya tengo miligramos de calcio multiplicando y sobre mililitros de sangre saldría al realizar la división. Entonces nos necesitamos hacer más. En el análisis dimensional sería mililitros de solución de permanganato que multiplica, mililitros de solución de permanganato que divide, milimoles de permanganato que multiplica, milimoles de permanganato que divide, milimoles de oxalato que multiplica, milimoles de oxalato que divide, milimoles de calcio 2 que multiplica, milimoles de calcio 2 que divide, se cancela. El resultado se expresa como miligramos de calcio 2 multiplicando en cada mililitro de sangre, que son las unidades que nos piden. Y solo queda operar la aritmética. Aquí son unos, entonces los puedo tapar. 24.2 por 9.56 por 10 elevado a la menos 4, por 5 por 40.08, sobre abre paréntesis, 10 por 2, por nada más. Todo lo demás son unos que podemos ignorar. El resultado, 0.232 a 3 cifras significativas. Miligramos de calcio en cada mililitro de sangre. Ahora miremos cómo resolver esto por teoremas de álgebra. Igual que hicimos por factor de conversión, esto se monta sobre el teorema de la estequiometría concentración a masa. Así que invocamos su teorema. La masa de la incógnita es igual a la masa molar de la incógnita, multiplicado por el ratio estequiométrico, incógnita sobre dato, multiplicado por la concentración del dato, multiplicado por el volumen total de la disolución que contiene el dato. Voy a dividir a ambos lados entre el volumen de la muestra. De un lado quedaría un cociente de volúmenes. Bueno, voy a marcarlo sin subíndice para decir que es el volumen de la muestra. Y el cociente de masa sobre volumen se conoce como concentración masa-volumen. Según el libro de Bromley-UPAC, el símbolo de ahí es gamma. Por lo tanto, esto sería el teorema que resuelve este escenario. Entonces, la identidad en este caso es calcio-iónico, lo cual nos obliga a hacer una modificación en la ecuación. Desnudamos al oxalato de su carbono y su oxígeno. Por lo tanto, quedaría calcio-iónico. Como su subíndice es 1, pues quedará así. Entonces, la masa molar del calcio-iónico es... 24.9 metros. 40.08 en unidades de gramos sobre mol. El ratio estequiométrico es el número estequiométrico del calcio, 5, sobre el número estequiométrico del dato, 2. La concentración molar del calcio- del dato permanganato es... 9.56 por 10 a la menos 4 molar. Como molar no sirve para análisis dimensional, se sustituye por sus fundamentales mol sobre litro. El volumen total del titulante, 24.2 mililitros. El volumen de la solución, 10 mililitros. Aquí, mililitro que multiplica y divide, se pueden cancelar de plumazo. Y el resultado debe darse en mililitros. Digo, en miligramos sobre mililitro. Pero aquí, el resultado saldría en gramos. Entonces, lo que voy a hacer es ofrecer el resultado tal cual y hago la conversión al final del proceso. Entonces, tendríamos mol que multiplica, mol que divide, se cancela. Nos piden el resultado en miligramos sobre mililitro y lo tendríamos en gramos sobre litro. Así que lo que podemos hacer es multiplicar por mili, arriba y abajo. Lo cual nos permite multiplicar mili por gramo es igual a miligramos sobre mili por litro es igual a mililitro de plumazo. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. 40.08 por 5 medios, es 2.5, por 9.56, por 10 elevado a la menos 4, mueve a la derecha, por 24.2 sobre 10. El resultado es 0.232 miligramos en cada mililitro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría en disolución acuosa en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.